En las vastas sabanas africanas habita un gigante, el búfalo africano. Conocidos por su fuerza, estos búfalos son imprescindibles en el ecosistema africano. Sus grandes cuernos curvados no son solo para mostrar, son armas poderosas. Viven en manadas, mostrando complejas relaciones sociales y protección mutua. A pesar de su apariencia robusta, son presas de leones y otros depredadores. Los búfalos africanos desempeñan un papel crucial en dispersar semillas, favoreciendo la biodiversidad. Así, el búfalo africano continúa su legado, majestuoso e indispensable para África. Puede ser peligroso en estado salvaje, pero es un animal muy dócil cuando ha sido domesticado.